Hola amigos, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video vamos a hablar de los rosarios, esos símbolos poderosos de fe y conexión espiritual. Pero como siempre antes de empezar te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos. Ahora sin más, empezamos. Los rosarios son objeto de devoción utilizados principalmente por católicos y algunos otros grupos religiosos. Se componen de cuentas generalmente en forma de un collar, que se utilizan para contar oraciones y meditar sobre diferentes misterios o eventos de la vida de Jesucristo y la Virgen María. Un rosario católico típico consta de 59 cuentas pequeñas, divididas en 5 grupos de 10 cuentas, denominadas decenas, separadas por cuentas más grandes denominadas Ave Marías. Al final del rosario hay tres cuentas adicionales que representan oraciones finales. El propósito principal de rezar el rosario es meditar sobre los misterios de la vida de Jesús y María y ofrecer oraciones en su honor. Cada decena de cuentas se usa para recitar el Ave María, mientras que las cuentas más grandes se utilizan para recitar el Padre Nuestro. Durante la recitación del rosario se suelen meditar en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos, que son eventos claves en la vida de Jesús y María. El rosario es considerado una poderosa herramienta de oración y meditación en la tradición católica. Algunas personas también llevan consigo el rosario como una forma de recordar y expresar su fe en momentos de necesidad o en busca de consuelo espiritual. A lo largo de los años, el rosario ha sido una herramienta espiritual utilizada por innumerables personas para encontrar consuelo, fuerza y guía en momentos de alegría, dolor y dificultad. Los tatuajes de rosarios son diseños que representan el objeto religioso del rosario y su significado espiritual. Al igual que otros tatuajes religiosos, los tatuajes de rosarios pueden tener diferentes interpretaciones y significados para las personas que los llevan. Para muchos un tatuaje de rosario es una expresión de fe y devoción religiosa. Puede ser una manera de mostrar su conexión con la religión católica y su relación personal con Dios, Jesús y la Virgen María. Algunas personas eligen tatuarse un rosario como un símbolo de protección espiritual y fortaleza. Es importante tener en cuenta que los tatuajes religiosos pueden ser interpretados de diferentes maneras y pueden generar distintas reacciones en las personas. Algunos pueden verlos como una forma de expresión personal y devoción, mientras que otros pueden considerarlos inapropiados o cuestionar su autenticidad religiosa. Si estás considerando hacerte un tatuaje de rosario, es importante reflexionar sobre tus motivaciones y la importancia que tiene para ti. Además es recomendable buscar un tatuador profesional con experiencia en diseños religiosos, para asegurarte de que se realice de manera adecuada y respetuosa. Recuerda que la decisión de hacerse un tatuaje es personal y cada persona tiene sus propias creencias y significados asociados a ellos. Es importante respetar y comprender las diferentes perspectivas y opiniones sobre los tatuajes religiosos y su representación simbólica. Gracias por ver el video. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal. Recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau.